Y si el mundo de los hombres quiere sobrevivir, un Targaryen deberá estar sentado en el trono de hierro. Un rey o reina. Con fuerza suficiente para unir al reino contra el frío y la oscuridad. Mi nombre. Mi verdadero nombre. Es Aegon Targaryen. Aegon llamó a este sueño la canción de hielo y fuego. Me volví el cuervo de tres ojos. Ah. En los pasados días, una teoría sobreponiente ha tomado bastante notoriedad. Y es que varios fanáticos se han percatado que la casa del dragón está llena de pistas y simbolismos que apuntan a que Rhaenyra y Alicent tenían una relación sentimental mucho más que una amistad. ¿Será que realmente la batalla entre Rhaenyra y Alicent nace porque eran pareja? Hoy vamos a hablar de la relación oculta de Alicent y Rhaenyra. Y si deseas participar de nuestro sorteo de Funko Pops, suscríbete al canal, regálame un me gusta y dinos cuál fue tu momento favorito de la casa del dragón. El 20 de noviembre se anunciará el ganador. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Si hay algo a lo que debemos prestar atención en el universo de Juego de Tronos, es a los simbolismos y rituales que vemos en pantalla. Estos podrían decirnos mucho más de lo que pensamos. Y en este caso, podrían haber pistas que apuntan a que Alicent y Rhaenyra eran mucho más que amigas. La primera pista la podemos ver en el primer episodio de La Casa del Dragón, cuando Rhaenyra está volando con Syrax. En esta escena, podemos ver cómo Rhaenyra le dice a Alicent que pronto podría volar junto a ella en el dragón. Este ofrecimiento es uno que luego vemos a Daemon hacerle a Mesiria. Esto denota un alto nivel de confianza y complicidad. Los Targaryen eran temidos y admirados por su conexión con los dragones. Y el hecho de que Rhaenyra le ofrezca esto a Alicent podría ser el primer indicativo de que ella no solo la ve como igual, sino que también siente algo más por ella. Luego vemos escenas en las que Alicent está narrándole un cuento a Rhaenyra, como lo hacía con su esposo Viserys. Y vemos cómo ambas soñaban con tener una vida distinta. Cuando la princesa Nymeria llegó a Dorne, ¿a quién tomó como esposo? Lord Albo. Siempre eres así cuando estás preocupada. Desagradable. Esta escena de la lectura de las historias es tan importante, que vino a ser una de las piezas más importantes para el último episodio, cuando Otto Hightower le lleva la página de la historia que Alicent le leía a Rhaenyra cuando eran adolescentes. Cuando Rhaenyra ve esta página comienza a llorar, porque recuerda ese sentimiento que tenía por Alicent. La reina Alicent no ha olvidado el amor que alguna vez se tuvieron. Recuerda la época en la que el corazón de ambas era uno. Si realmente existía algo mucho más que una amistad entre Rhaenyra y Alicent. Esto podría explicar por qué Alicent se molesta tanto, cuando escucha los rumores de que Daemon se ha llevado a Rhaenyra a un burdel, o que había estado con Ser Crispin. Si esta teoría es cierta, Alicent pudo haberse sentido destruida o hasta traicionada. Pero estas pistas podrían ser la muestra de una gran amistad. ¿Por qué se piensa que esto podría ser indicativo de que tenían un tipo de relación romántica, o al menos sentimientos mutuos? Otra de las teorías de la relación de Alicent y Rhaenyra viene de una TikToker, la cual afirma lo siguiente. Durante varios episodios de La Casa del Dragón, podemos ver cómo entre Alicent y Rhaenyra, hay distintos rituales que son utilizados en las bodas de los Siete Reinos. La primera pista es la de Alicent poniendo la capa a Rhaenyra y en una escena eliminada. También podemos ver a Rhaenyra vistiendo a Alicent. Esto es parte del ritual de matrimonio, simboliza cómo defenderás a tu pareja. Básicamente la tienes bajo tu protección. La próxima pista es cuando vemos a Alicent y a Rhaenyra haciendo un juramento bajo los árboles ancianos, o al menos Rhaenyra lo hace. Aunque es un juramento falso, hacer juramentos bajo estos árboles es parte de la ceremonia de matrimonio de los dioses antiguos. Otro simbolismo que podemos ver en La Casa del Dragón es cuando Alicent le corta la mano a Rhaenyra. Esto es algo que ocurría en las bodas y que ocurre también en la boda de Rhaenyra y Daemon, lo que simboliza la unión por sangre. ¿Será por esta razón que Alicent defendía tanto a Rhaenyra durante el Consejo Verde? ¿Y será esta la razón por la que Rhaenyra sufrió tanto al enterarse de que Alicent intentó convencer a Rhaenyra para que la traicionara? Todo esto se hubiese quedado como una teoría loca de internet o como algo que pudo ser, pero las actrices que interpretan a Alicent y Rhaenyra opinaron sobre esta hipótesis. En una entrevista de Insider, se les preguntó a las actrices por esta química romántica entre los personajes. La actriz Millie Alcock, quien interpretó la versión joven de Rhaenyra, afirmó que Rhaenyra estaba enamorada de Alicent, o al menos ella tomó esto en cuenta para interpretar su papel. Dijo lo siguiente, y cito. En realidad estoy enamorada de ella, y creo que eso es todo. Es algo que planteamos con Claire Kilner, una de las directoras con las que también trabajamos para la versión más joven de los personajes. Fue algo de lo que estuve inmediatamente consciente cuando leí el guión, por la mujer que soy. Millie siempre dice que es como una cercanía táctil y emocional, dijo Kerry. Especialmente cuando se pone en el contexto de este mundo, en el que son las únicas dos chicas jóvenes en la fortaleza roja. Es algo 100% consciente. Y si se pudo ver en la pantalla, fue a propósito. Durante la misma rueda de prensa, Insider también le preguntó respectivamente, a quienes interpretan las versiones adultas de Rhaenyra y Alicent, Emma Darcy y Olivia Cooke, sobre la sexualidad de sus personajes, y cómo funciona esa dinámica dentro de Poniente. Emma Darcy, quien interpreta a Rhaenyra, dice lo siguiente. Por su parte, Olivia Cooke, quien interpreta a Alicent, dice lo siguiente. Cuando tienes tu primera amistad intensa, estás lanzando todas estas emociones a la otra persona y viendo cuál se queda, dijo. Y es increíblemente complejo, pero muy apasionado. Aunque también se ha hablado de que el amor entre ellas es más similar al de las hermanas. Con estas declaraciones, ya no se ve como una hipótesis tan loca. El hecho de que existiera algún tipo de relación platónica entre ambas, puede que sea una de las razones por las que el odio entre ellas se vuelva tan fuerte. Si en efecto, en algún momento existieron estas emociones, esto le daría aún más fuerza a la reacción de Rhaenyra al enterarse que el bando de su antiguo amor, le quitó la vida a su hijo. De que su antigua mejor amiga, la ha traicionado. Aunque esto es algo que posiblemente se dejará ambiguo para siempre, es interesante el saber que las propias actrices de la serie, tomaban en cuenta esta idea para interpretar sus papeles. Quizás no podemos decir que el amor entre Alicent y Rhaenyra fue uno romántico, pero si fue una conexión emocional, tan fuerte, que las consecuencias la seguirán por siempre. Cuéntame, ¿qué piensas de la hipótesis de la relación entre Rhaenyra y Alicent? ¿Qué piensas acerca de que las actrices toman esto en cuenta para interpretar su papel? Si te gusta este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos nuestros videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos y la Casa del Dragón, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos 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 El Cuervo de Tres Ojos